Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite ¿No? Ante Fortnite no era así, ¿no? No, espérate, espérate, espérate Esto lo han mejorado los gráficos, una barbaridad Hola, pues claro, amigo ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te creías? ¿Que Golfi va a acabar ahí y ya está? Ya, 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 o sea, se ve que ahí los developers le están metiendo ahí presupuesto No me acuerdo ni cómo se jugaba esto, Raj Madre mía, yo tampoco, tío Estoy un poco perdido aquí, ¿eh? Parece ser que, uja, hay un dragoncito ahí ¡Oh! Muy mono, vamos Sí, es como el mapa del bloque Que metieron de Fortnite ¿El de Aterrizaje afortunado? ¿Puede ser? Sí, ese, ese ¿Ha visto que yo soy una máquina ahí? Hermano, ¿cómo se ve esto? Vamos, que tampoco ha cambiado mucho ¡Uy! Me ha hecho daño hasta con el teclado Del torta que le he metido a los robots ¿Qué llevas? ¿Caca congelada? ¿Cómo que congelada? ¿Esto qué es? ¿Caca congelada? Para los que sueltas por el culo, hermano Ah, no, son ¿Se supone que es nieve? ¿Podemos confiarme? Tiene una pinta de truño ¿Qué hay que hacer ahí? Dímelo, amigo ¿Meterlo, hermano? ¿Lo has metido? ¡Ojo! ¡Ay, no! Era contra el volcán de Fortnite Contra el volcán Saluditos Saluditos A ver, hermano Esto me está empezando un poquito No, no, es que No me acuerdo de ¡Oh! Anda, 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 anda El volcán de Fortnite me quiere y me ama Y por eso me hace una ma ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! Sí, sí Venga, al volcán Al volcán ¡Al volcán! Al volcán ¡Oh! ¿Cómo es volcán en inglés, Rangel? Eh, vulcán Ahora me has deshapillado Vulcán me suena, ¿eh? Vulcán, ¿no? Pero es que me juraría que se pronuncia Volcano Sí Vulcinebra Vulcinebra Anda, que no borraso, este Yo no he dicho vulcinebra Lo has dicho tú Yo no he dicho esto Ya no, nadie lo has dicho Ya me lo he dicho ¡Eh! ¡Hermano! Uf, te pasa el huevo, hermano Es que se ve súper diferente esto O sea, parece como... No, no, no Se ve diferente el mapeado Y yo me estoy rayando tela con este nivel, ¿eh? Yo creo que la calidad es el mismo, ¿eh? Creo O sea, mejor... O... No, no, no O sea, la calidad del suelo y de las paredes ha mejorado Las texturas han mejorado Seguro, seguro Tú lo dices, ¿no? Yo me apostaría ahora mismo 10k 10k Vale, vale 10k ¿Conmigo? 10k contigo, sí Ah, sí, sí Vale, vale Te doy 20k 20k O sea, voy a tener que pute calma Ahora bien Bueno, Rangel Pues, nada Llevo 7000 años sin jugar Y como siempre Pues estamos en la misma Gordito Ay, mi gordito El gordito Eh... Qué mono es el... ¿Hay un dragoncito ahí? Uy, 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 uy Eh, amigo Rangel Dime, hermano Que somos hermanos Callaste a la boca, tío No mientas a la audiencia Amigo Rangel Ay, dime, dime, dime Ay, es que me... Yo... Yo... ¿Qué hace? Yo qué sé Me estoy rayando ya Porque quiero hacerlo así Pero no puedo Me está haciendo la trampita Ya está Ya está Ya me estoy poniendo nervioso Ay, la trampita Ay, la trampita Ay, ay, ay Ya me estoy poniendo nervioso Me están todos sacando 20.000 años sin jugar Y ya te estoy ganando, mi niño Ay, que te reviento la cabeza Y yo, y yo, y yo Ya está Ya he pinchado Ya he pinchado, hermano Ya, ya, adiós Ya, ya pince Con el heladito Desde la cabeza Anda Ah, qué bien Es atravesando la agüita, eh ¿Sí o qué? Sí, sí, tío Es atravesando Ay, qué mala suerte, mi niño Uy, uy Eh, Raquel Dime, dime ¿Te voy a que te reviente la cabeza? No, tío Sí Una Una persona ejemplar Ay, no me des ¿Qué has dicho? ¿Querés una persona ejemplar? Sí, tío Ejemplar para comer Frijoles Eh Eh, qué, qué Es que este mapa Es que este mapa Estoy ahora mismo Te lo prometo Estoy como pillado ¿No te sientes pillado? No, la verdad es que no La verdad, la verdad Yo me siento pillado ahora mismo De verdad Porque llevo 7000 años sin jugar golf Y me ama Claro, y te amo Yo estoy aquí jugando contigo Y es como Dios mío, qué tensión Ay, los dos a la vez Los dos en cuatro Y ahora te me has puesto por delante Y nada, pues tendré que matarte Para ganarte Y yo es que tienes una cosa Que echas por detrás Parece un chusco congelado ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! Es que es mala suerte Desde que nací Y yo, Rangel No veo con tu mierda de estela ¡Oh! Es una trampa, tío Lo siento Ya te veo ya Ya te veo ya, tío Ya te veo ya, tío Ya te pillado ya, tío, loco Ojo ¡Vamos! ¡Bam! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Bam! Solo decía yo cuando ganaba un punto En tenis ¡Vamos! No te has enterado de nada, ¿verdad, Rangel? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Que eres muy guapo Gracias ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Qué suerte he tenido, bro! Eh, Rangel, te remonté ¿Por qué? Porque acabo de hacer el tiro del año Te escucho más flojo Que un día que fui yo al otro rino Y tenía tres kilos de cera en el oído Tres, cuatro ¿Cuántos kilos tenía? Tres kilos Y... Y eso es malo, ¿no? Pues no, dicen que lo hacerás bueno Porque te cubre de... De cosillas ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hielolingua! ¡Me cago en mi pita ya! ¡Ja, ja! Anda, ya, anda ¡Tranjer, estoy a dos de ti! Además, es que la he metido en el mimo que yo Es que copiándome hasta en el hoyito ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira el tejadito! ¡Controlle, controle! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no rucheo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Abró! Vale, me tiras sido realmente ejemplar, ¿eh, Rangel? Creo que te acabo de remontar Ya no digo más ¡Vámonos! ¡Bro, bro, bro! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre! ¡Precioso! ¿Pero cómo? ¡Precioso! ¿Yo? ¡O tú! La verdad es que somos bonitos los dos Pero si fuéramos pareja seríamos más bonitos los dos Oh, que bonito Pero somos hermano primo Bro Yo veo un nepe en mi cama y a lo mejor pego un bote que llevo a la luna Claro, porque tú no ves el tuyo Me refería a otro nepe Ah, vale, vale, perdona El mío es como mi hijito Mi niñito Por aquí mismo ¿Dónde vas? Yo me he metido ahí Oh, thank you Es que soy retrasado Gracias, tío Te he sacado del agujero más negro que has visto en tu vida Bueno, bueno Esto se está yendo de las manos ¿Dónde está el hoyo, tío? Tengo Tengo ¡Ay! ¡Lo sabía! Es que Es que la estela ¿La qué? La estela, ¿no? La estela que tengo Sí What the fuck Ollitos ocultos, ángel Ángel El mapa que puse yo de mapa troll Y no era troll No me voy a acordar Nadie, tengo un mapa troll un montón de guapo Entramos en el mapa ni un agujero troll, nada troll Un mapa normal Nada, nada Brutal Pero nada Fue totalmente brutal, tío Hostia, tío ¿Por qué no has metido esto? Dime que entro en... Tú, me he quedado En el filo, filo, filo ¡Eh! ¡Vamos! Me cago en tu pareja ¡Lol! ¡Chocé! Estoy... Madre mía Estoy suspendido En el como Jesucristo ¡Ay, qué miedo, tío! ¡Pero choquees! ¡Ah! 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 Dale fuerte Fuerte, fuerte Mira, 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 mira Venga, tú Venga, mételo, mételo Que si no te voy a dar Y no quiero darte, la verdad Dale, tú No me funciona el ratón Ostras, se me ha estropeado el ratón No me lo puedo creer ¿Sí o qué? Sí ¿Sí? Ajá Ay, mierda ¡Ay! ¡Qué malo, tío! ¡Ah! Quería darle fuerte Porque sabía que tú le ibas a dar Para tirarte Pero claro, no te pasare muy bien ¿Qué? Es que esto dragón Aquí dando vueltas Pero esto que Dios mío Dragón soy yo, hermano ¿Qué pedazo de tiro acabo de hacer? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué bonito! Eh, Rachel Tú sabes que estamos ya llegando A lo que viene siendo El final de la partida Y te voy ganando Bueno, eso de ganando Lo dices tú, ¿no? No sé si eres plenamente Consciente de ello Pero yo que tú Empezabas a replantarme Un poco la vida ¿Cómo estás? Yo ya lo he metido Y tú estás todavía ahí Venga, vale Perfecto Es que entras por ahí Entras por ahí por huevo Claro, yo me pensaba que Es que han puesto cosas nuevas, tío Es que desde que yo no juego, pues ¡Ay! Claro Estás viciado tú al... ¿A qué juego era? No me acuerdo Uno que va así... No sé Está empezando la gente a jugarlo ahora ¿Minecraft? No, es como Minecraft Pero... Eh... No me acuerdo el nombre Es que tiene un nombre un poco raro ¿Llevamos L o...? Dos L... No For... For Man... For... No me acuerdo cómo era, la verdad Pues yo tampoco me acuerdo entonces, ¿eh? Ya, ya no Si ni lo habrás jugado Porque es un juego que aún La gente, pues... Está ahí probándolo Ah, vale, vale O sea que es nuevo, ¿no? Eh... Sí, sí O sea, de hecho Sale hace dos semanas Ah... Qué guay, ¿no? Sí, sí Pero vamos Estoy ahí viciado Está guay, está guay Sí, sí, sí A mi público le está gustando La verdad Sí, sí Código Dani Refundite Vamos ¡Rangel! Dime, dime Mira, mira lo que... Mira lo que hay aquí Uno lloró Ven, ven ¿Qué quieres, Illo? Nada, que... Quería que vinieras Para ahora irte otra vez, amigo ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Digo yo, ¿eh? Hasta luego, amigo Uy, parece que te está costando, ¿no? Eres un poco... ¡Ojo! Vámonos Uy, le dan toda la pupililla Bueno, Rangel Te voy ganando de tres ¿Sí o qué? Saluditos A ver, a ver, a ver De tres, cuatro, ¿no? Venga ¡Uy! 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 ¡Eto! 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 Esto me va a rayar a mí un poco, ¿eh? Estoy difícil, amigo Dios santo Dios Vale, vamos a optar por... Por hacerlo como personas normales ¿Sí o qué? Sí, sí, un poquito Vale, yo me la voy a jugar aquí, creo Creo, ¿eh? Es que seguramente tengas un hoyo ahí ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho tú? No, ¿qué ha dicho tú? Yo nada, yo nada No, venga, tío ¡Oh! Venga Adiós Vale Venga Por favor ¡Oh! 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 ¡No, tío! Bravo para mí Es una persona normal, ¿no? Como una persona normal, ¿no? Brutality, hermano Tócate el huevecillo Bueno, me lo estaba tocando ahora mismo Te estaba ahí sudando un poco yo ¡Ojo! Porque me he quedado aquí, tío Raja, creo que te gano, ¿eh? Creo que te gano, o sea Raja, creo que te gano Creo que muy mal lo tengo que hacer para palmarla Llegas a entrar Mira, la meto de una Mira, 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 mira No te vayas Ahí se va el pobre ¡Ojo! ¡Uy! ¡El bicho! Uy, el bicho ¡Uy, el bicho! Venga Vamos, otra vez ¡Ay! ¡Ay, Rangel! ¿A tener una vez tan cagada en la cabeza? Sí, dos veces Sí, me encanta ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, esto qué es! Esto es un bowl Pero no entiendo nada Ah, vale, ya entiendo ¡Ostras, pero esto es bien! ¡Vamos! ¡A un bowl, tío! Me ha salido bastante bien, la verdad Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡No! El pobre yo creo que tiene problemas O sea, yo creo que el pobre Algunos problemillas tiene que tener Sí, sí Yo creo que sí también, ¿eh? Yo creo, yo creo que también Sí, sí, yo creo que algunos problemillas Tiene que tener tu pareja ¡Ay, para abajo! ¡Qué guapo, tío, este juego! ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, qué chulito! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Hostia, ando hoyo, loco! ¡Bangel, ocho puntitos! ¡Ay, qué miedo, eh! ¡Qué caca! Tiene cacota, eh ¡Huela, caca! ¿Y aquí lleva algo guapo? Sí Yo ¡Madre mía! He caído en el chuchi ¿Chuchi? ¡Chuchi! ¡Ojo al bicho! ¡Ojo al bicho! ¡Oh! ¿Por qué está hablando de bicho? ¡Rangel! ¡Ey! Lo tengo Yo también lo tengo, bro Lo tengo, bro ¡Bueno! Hasta que queda uno, ¿no? ¡Queda uno! Y ahí te tengo A siete puntitos ¡Ay! Y hasta luego, Rangel Easy Very easy, brother Como siempre Coronando esta vaina, wey Vamos, Rangel ¿Qué te ha parecido? La vuelta a Goldfit Está bastante chulo Nuestra vuelta a Goldfit Está bastante chulo La partida acá Desde España a China Directamente Así que España sí, la oíte, cabrón Like y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!